Bienvenidos a los niveles de la básica elemental, media y superior. Nuestra básica elemental la conforman segundos, terceros y cuartos de básica. Básica media, quintos, sextos y séptimos. Básica superior, octavos, novenos y décimos de básica. Cimentar los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Para que sean capaces de resolver problemas en equipo. Mantener un sano equilibrio emocional frente a las adversidades de la vida. Y vivir un continuo proceso de aprendizaje. De esta manera esperamos resolver y enfrentar los retos del proyecto educativo Innovación 21. Trabajamos con un nuevo, diferente y eficiente modelo educativo que se sale del marco tradicional de clases. En el que se ubica al estudiante como el protagonista principal de su propio aprendizaje. Y al docente como un guía tutor. Los docentes diseñamos experiencias de aprendizaje para los estudiantes. Buscamos permanentemente enseñar para la vida. Y no solo construir la excelencia académica, sino también la excelencia humana. Entramos al Borja para aprender y salimos para servir. ¡Bienvenidos al Borja! ¡Bienvenidos al Borja!